Hoy en el Explicador, el cometa ZTF que actualmente puede ser contemplado cerca del polo norte celeste tiene una extraña cola que antecede al cometa. Además es verde. Este caso no es el único conocido para la astronomía y tiene una explicación simple. También una nueva generación de microcircuitos que usan luz en lugar de electrones promete producir un avance casi instantáneo y espectacular en el mundo de la inteligencia artificial. Además y en exclusiva para nuestros patreones, un extraño error fue responsable por una serie de conclusiones erróneas sobre el origen de la cordillera de los Himalaya y el subcontinente indio. También una nueva propuesta para resolver el grave problema de la materia oscura en el universo podría también resolver otros problemas que son literalmente tan grandes como el universo mismo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.